Pone generalmente tres huevos de color verde claro o celeste con pintas y rayas negras. El periodo de incubación es de 11 días. Este nido fue muy parasitado por el tordo renegrido. Fue abandonado por el varillero al no poder incubar tantos huevos. Los pichones nacen con los ojos cerrados e implumes. Los pichones nacen con los ojos cerrados y comienzan. Los pichones nacen con los ojos cerrados y descarados. Los pichones nacen con los ojos cerrados. A los cinco días abren los ojos, tienen plumón gris y comienzan a aparecer las plumas. Son alimentados por los padres con gusanos e insectos. Permanecen en el nido doce días. Sonido de agua. Sonido de agua de agua. Con aducción con el agua. Sonido de agua. Sonido de agua. Sonido de agua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!